En la filosofía estoica, uno de los principios fundamentales es la capacidad de dominar nuestras emociones. Los estoicos creen que nuestras emociones son el resultado de nuestras percepciones, y que tenemos el poder de controlar y modificar dichas percepciones, para alcanzar un estado de serenidad y autodominio. Un aspecto clave del estoicismo es reconocer que no podemos controlar eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta emocional ante ellos. A través del entrenamiento y la práctica, los estoicos aprenden a discernir entre lo que está bajo su control y lo que no lo está. Al hacerlo, evitan frustraciones y ansiedades innecesarias al centrarse en lo que realmente pueden influir, sus propias reacciones y actitudes. Los estoicos nos enseñan a cultivar una actitud de aceptación y resignación ante los acontecimientos externos. Aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y adaptarnos a las circunstancias, nos permite evitar la resistencia y el sufrimiento. En lugar de luchar contra la corriente, los estoicos nos animan a reconocer, que el verdadero poder reside en cómo elegimos responder a las situaciones y eventos de nuestras vidas. Otro aspecto importante del estoicismo es la práctica de la ecuanimidad. Los estoicos buscan alcanzar un estado de calma y tranquilidad mental en todas las circunstancias. A través de la introspección y la autorreflexión, aprenden a reconocer las emociones perturbadoras y a liberarse de ellas antes de que se apoderen de su mente. Al dominar sus emociones, los estoicos encuentran una mayor claridad mental y una mayor capacidad para tomar decisiones racionales y ponderadas. Para lograr una mayor maestría emocional, los estoicos enfatizan el papel del autocontrol y la disciplina personal. A través de la práctica del autoexamen y la autorregulación, los estoicos entrenan su mente y su voluntad para hacer frente a las emociones negativas, como la ira, el miedo o el resentimiento. En lugar de ser controlados por estas emociones, los estoicos aprenden a observarlas y a transformarlas en oportunidades para el crecimiento y el autodesarrollo. Además, los estoicos nos recuerdan la importancia de la gratitud y la apreciación en nuestra vida cotidiana. Reconocer y valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que falta nos permite experimentar emociones positivas, como la felicidad, la satisfacción y la gratitud. Los estoicos nos invitan a practicar la gratitud diariamente, reconociendo las cosas buenas que nos rodean y cultivando una actitud de agradecimiento incluso en tiempos difíciles. Amor Fatih, Estoico. Gracias. 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 Gracias.